Mi nombre es Nora Beltrán, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y he tenido la grandiosa oportunidad de compartir con más de un millar y medio de lectores por toda Hispanoamérica este programa intensivo de lectura, donde por siete días ellos decidieron cambiar sus paradigmas y el resultado son lectores comprometidos a leer mínimo 52 libros al año. Bienvenidos a ver los testimoniales de los lectores de alto rendimiento. Hola, mi nombre es Clarisa Soto, soy maestra en ciencias con especialidad en biología marina, tengo 37 años, soy empresaria y yo tomé este curso con la finalidad de prepararme más, llevo 17 libros en esta semana. Mi meta es leer por lo menos 100 libros en el año y es un gran reto, yo los invito a que participen en este gran proyecto. Es para cada uno de ustedes y si me vibra a mí, te vibra a ti a través de esta pantalla, yo te invito a que lo tomes porque no te transformas solamente en la lectura, sino en tus emociones también. Es un taller completo donde vives la lectura, pero te la llevas contigo para siempre. Infinito agradecimiento de mi parte, doctora. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo César Rojas, soy empleado, personalmente emprendedor y me llamó mucho la atención este curso. Yo lo que sentí fue una transformación personal donde te enseñan técnicas para lectura de alto rendimiento, donde puedes comprender mil palabras por minuto y leerte un libro completo de más de 200 hojas en menos de una hora. Yo me propuse una meta para este curso de 15 libros y ahorita estoy en 21 libros en esta semana, en el curso. Hola, Lenorita, yo soy Erika Sandoval, soy auditor interno de Monte Piedad, yo creo que los que viven en México lo conocen. Lectura de alto rendimiento es la cereza del pastel de todo lo que se vive aquí. Aprendemos muchas cosas, nos quitan muchas ideas, muchos paradigmas, muchas cosas que traemos programadas y descubrimos el potencial que hay acá arriba. No pensé que la metodología incluyera todo lo que incluye, que te moviera todo lo que te mueve y de verdad hay un parteaguas entre que vienes y el potencial que tienes para hacer de aquí para adelante. Sí, leer se convierte en la herramienta que tenemos para poder descubrir lo que necesitamos descubrir de este mundo. Leer se convierte en la herramienta que los seres humanos tenemos para tomar del mundo lo que tiene para nosotros. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Cruz, yo soy médico internista y bueno, les quiero comentar y compartir que esta experiencia en lectura de alto rendimiento es algo que te cambia la vida. La perspectiva en la que tú percibes la lectura es muy diferente. Es un curso muy completo, yo le agregaría motivacional al nombre de lectura de alto rendimiento. Entonces, te fomenta mucho el espíritu y la lectura desde una perspectiva diferente a la que uno está acostumbrado. Bueno, pues yo leo un poco inglés, 70-80% de comprensión y pues incrementé la velocidad de lectura. Aunque sea otro idioma, pues ya te avientas a hacerlo y realmente también te fortalece. El curso está muy completo y yo no esperaba que tuviera las otras vertientes, yo pensaba que iba a venir nada más a aprender técnicas de lectura rápida, pero no, hay un curso muy completo, muy bien estructurado y eso es lo que le da el plus. Mi nombre es Leticia Estorita, yo soy de la Ciudad de México. Yo conocí lo que es la fundación hace como tres meses, vine aquí, me interesaban otros cursos y me invitaron al de lectura. Yo dije, bueno, ese no, todavía no. Después vi las videos y dije, no, sí quiero ese curso, lo deseo y entonces, pues bueno, me estaba preparando ya para las fechas de diciembre y pues bueno, las cosas se dieron. Estoy muy feliz de estar aquí, hice cosas que yo nunca había hecho. Sinceramente, pues de aquí se va otra persona, no va a ser la misma. Además, te cubre, bueno, más bien, te ayuda a ti a que tú puedas cumplir con todas tus metas, de todos los que tengan algún proyecto o metas, es lo que te puede ayudar. Y pues bueno, de todo el conocimiento que tú recibes, he de confesar que también de los libros que leímos aquí, o más bien los que teníamos asignados, también de ahí aprendí cosas que también ya estoy aplicando y eso es lo bonito, el que te enseñen que realmente leer tiene un objetivo. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Hernández, tengo 34 años. Yo vine aquí al programa por el mismo tema de poder comprender los libros, era lo que me interesaba. Yo cuando vine para acá le decía a mi esposa, oye, esto es poder, esto es poder comprender los libros un 90%, es algo muy poderoso, pero me estoy llevando del programa algo mucho más poderoso. Como lo que platicábamos, no tiene límites porque aparte de la lectura, transforma al ser y nos hace que nos creamos nosotros, que realmente no tenemos límites. Y eso es gracias a ti en tus capacidades y conocimientos para podernos enseñar. Yo leí ahorita, llevo 17 libros leídos, este año quiero, el siguiente año quisiera leer 100 libros y poner hecha de andar todo lo que nos dicen las salas. Ahora es volar y volar y volar y volar, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos. Y todos los que quieran venir a, que tengan dudas de sus emprendimientos, de crecimiento, es aquí donde se van a desatar. Y van a, aquí en ahorita les voy a dar las salas que se necesitan para emprender y crecer en el hábito empresarial y personal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ali, soy músico. Me encantó el curso, pero sobre todo yo creo que leyendo todos, todos, literal, todos aprendimos a leer bastante bien y muy rápido y comprender, pero por lo que más me voy es que se rompió mi mente. O sea, se rompió algo dentro de mí que estaba buscando hace rato. Que nuestro inconsciente es como una aspiradora, ¿no? Así empieza a recoger todo, pero como no está definido el objetivo, empieza a recoger hasta la basura, las cosas buenas, malas. Pues por eso que te empiezas a llenar de puras cosas sin sentido. Hola, buenas tardes a todos. Pues yo estoy bien contenta, ¿qué les puedo decir? Yo vine a leer y me estoy llevando otro conocimiento, me estoy llevando conocimiento de mí, para mí. Y sobre todo que los libros pues nos están dejando mucha información valiosa. Y ahorita con la vida tan acelerada que llevamos, no nos damos el tiempo de agarrar un libro, ¿no? Entonces esto es leer con conciencia, leer para qué te sirve, o sea, fijarte un objetivo y que lo tomes y te lo lleves aquí a tu corazón. Y sobre todo a transmitirlo a tus seres queridos. Compartir. Aquí nos han enseñado a compartir qué leíste, porque lo que a mí me sirve, te sirve a ti, te sirve a todos los demás, ¿no? A todos con los que podamos compartir y pues yo estoy bien contenta, estoy emocionada y todo, ¿no? Yo leí 14 libros y pues, ¡ay! Lamenta. ¿Cómo que vos hiciste, no? 731. Yo desperté eso que tenía, que me gustaba dibujar. Entonces ahorita fue como un, al principio igual, palitos y rayitas, ¿no? Así. Y ya me voy con una creatividad sin un límite. A ver, ¿y ahora qué significa esto? Y así, ¿no? Y dibujarlo. Y sobre todo que es disfrutar lo que estás haciendo. Si es hacer palitos y bolitas, disfrútalo. Si es leer, disfrútalo. Si es vivir, también pues disfrútalo. O sea, disfruta todo lo que haces. Entonces, digo, dibujarme regresó a mí la creatividad y, ¡ay! Pues, ¿qué te digo? Estoy bien contenta. Vengan a probar esto que es, yo no le... O sea, sí es lectura de alto rendimiento, pero es vive alto rendimiento. O sea, hace alto rendimiento en todo lo que hagas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Reinaldo Herrera Villanueva. Soy ingeniero en electrónica automotriz. Vengo de Beaumont, Texas. Mi meta eran 12 libros. Este es mi libro número 16. Bueno, yo estoy muy, muy contento, muy agradecido. Este curso es muy hermoso, es muy bello. Es como ir incluso, no sé, a un parque de diversiones. Encuentras de todos los tipos de emociones, alegría, vibras con la gente. La adrenalina que uno tiene aquí en este curso no es algo muy increíble. Sin palabras estoy. Yo aquí había, me interesé viendo también los testimonios de otros lares. Empecé a investigar incluso de diversos cursos, pero la verdad, este curso es algo increíble. Yo quise vivir eso, lo que los otros lares comentaban y la verdad sí es algo increíble, es algo hermoso. Yo les recomiendo mucho este curso, es algo muy bello. Mi meta es igual 100 libros al año. Yo sé que sí, sí lo puedo lograr. Bueno, como comenté al principio, pues mi meta era de aquí 12, voy en el número 16. Y ahorita sí siento que quiero ver libros y los quiero devorar todos. Ok, bueno, mi nombre es Carla Lozano y pues estoy muy contenta de que mis papás me hayan invitado a este curso. Ellos vieron el potencial de este curso. Realmente ellos no alcanzaban a dimensionar el, o sea, las salas que te da este curso. Estoy demasiado emocionada porque, pues bueno, al principio no, la verdad, no era una lectora frecuente. Y salgo de aquí leyendo 15 libros en una semana, entonces para mí es una meta, pues, muy grande. O sea, me siento tan emocionada porque tengo todas las herramientas para entrar a la universidad, para adquirir cultura y ser una niña integral. O sea, este curso te hace cambiar todo tu modo de vida, tu modo de pensar, te hace querer superarte y pues nada, ya estoy preparada para la universidad y para lo que venga. Porque no hay otra manera de sentir lo que sentimos nosotros más que vivirlo.